El Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 2.30 de la tarde, les damos la bienvenida al sorteo 4193. Estamos en Superastro Sol para hoy jueves 10 de marzo. Nos acompañan los delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado. Se aciertan las tres últimas cifras y el signo, cien veces lo apostado. Se aciertan las dos últimas cifras y el signo y los invito a conocer el resultado. Vamos con el número ganador. Número 2, 0, 5, 6, el signo Virgo. Juntos verificamos el resultado. Gana el número 2, 0, 5, 6, Virgo, 20, 56, con el signo Virgo. Delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias y a todos felicidades. Consulta en nuestra página web los resultados. Feliz tarde.